Al parecer, el tema consiste en eso, y la cabeza es un poco. ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? La mayoría de la ciencia de alta manera de dejarse dulcemente calabrar con la pachocama y a los tres días respirar entre los muertos e irse con el cobalichis a otra punta del parque. Yo voy a darle más caña, más caña. No me voy. ¡Aplausos! 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 Gracias.